Este es un medio que nos puede demostrar cómo trabajando de manera conjunta en una zona de frontera podríamos nosotros hacer esta fortaleza de decir no tenemos fronteras, pero a través de un organismo que los pueda aglutinar. Y en este caso el organismo director es la autoridad del lago Titicaca. Entonces, sí como ALT tenemos un rol muy fuerte que hacer acá, pero también queremos que las instituciones como el CIP y otras que están investigando reconozcan el rol que tiene la ALT y aprovechen a la ALT para poder visibilizar y difundir sus propuestas. Se han hecho, por ejemplo, desde hace muchos años trabajos muy importantes en lo que es trucha. En el lago están trabajando en recuperación de especies como el carachi y otras. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlos, lo que vienen haciendo, por ejemplo, en la laguna de Umayo. Estas especies del lago y del río podrían ser un complemento ideal, digamos, para un carbohidrato como es la papa y la divulgación también, digamos, de métodos de preparación. Un excelente instrumento para combatir la desnutrición y mejorar la seguridad alimentaria. Ingeniero, ¿cuál es su opinión al respecto? Efectivamente, creo que acá tiene varios elementos. Una de ellas es esta, que es, tenemos especies invalorables y justamente son especies ísticas nativas que algunas han desaparecido como el humante. Sin embargo, tenemos otras que podemos ir recuperando como la boga, el carachi, perdón, el carachi, claro, el suche, ¿no es cierto?, y el mauri. Entonces, la ALT está abocada en un proyecto que luego hemos llamado Recuperación de Especies Ísticas Nativas del programa REINA, a través del cual hemos instalado laboratorios efectivamente en Umayo, otras han sido en Anapia y otras en Suana. Les hemos ahí capacitado al personal oriundo de ella, primero para que cuide los alevinos y sepa cómo cultivarlos. Y luego estos finalmente van a espacios confinados cuando ya tienen un mayor tamaño. De esa manera la ALT está impulsando la recuperación de estas especies nativas y coincido que si mezclamos estos dos elementos, la trucha y la papa, tenemos ahí lo que les ha dado vida mucho tiempo a esta región altiplánica. Entonces podríamos ya entrar con otros componentes adicionales, es decir, invitar al turismo para que saboree, digamos, esa variedad que ya no existe en el mundo. O sea, en el mundo mayormente son especies clonadas, vamos a llamarlo así. En cambio, acabamos de tener la especie viva, que está recuperada y en su hábitat. Entonces, se abriría un campo para el turismo gastronómico, por ejemplo, y por otro lado también estaríamos orientando hacia la seguridad alimentaria. Es decir, tienen donde criar sus truchas o sus pejerreyos o sus especies nativas o el carachi. El saber controlar nomás las épocas de veda. Y por el otro lado tenemos la papa. Entonces ellos podrían sobrevivir a los eventos climáticos adversos. Entonces creo que se da una conclusión buena. Sin embargo, lo importante acá es la gestión. ¿Cómo podríamos hacer de que los pobladores tomen conciencia de que tenemos que cuidar el recurso, no solo el momento en que tengan que capturar y se lleven todo, sino más bien cuidar las épocas en las que tienen que hacerse? Igualmente, cuando ya tenemos una sobreproducción o sobrepesca, también saber cómo podemos conservar. Y para esto la LT, por ejemplo, ha impulsado lo que llamamos el programa PROCAP, promoción de la cadena productiva. Ha hecho envasados de trucha. Esto para que no solamente se coma el pescado fresco, sino que pueda más adelante llevarse a otros ámbitos o guardarse para eventos. Recordemos que la recomendación que existe, por ejemplo, en la Bolsa Salvadora cuando hay terremotos, es tener por lo menos una conserva, en este caso de pescado, entonces eso nos podría aliviar, igual que la PAPA, ser elementos para casos críticos. De acuerdo, Ingeniero, finalmente hay un aporte importantísimo al del ALT, que es este sistema del Geo Titicaca, que creemos que podría ser un excelente instrumento de apoyo a muchas de las instituciones que están presentes en este evento. ¿Qué podría decirnos del Geo Titicaca como un instrumento de estudio, de investigación? Bien, yo creo que acá este portal que ha diseñado la ALT y ha puesto al servicio de la comunidad tiene una información valiosísima que debería ser, diría yo, visitada continuamente por los investigadores. Ahí están colgados todos los proyectos que se han venido llevando más de 30 años dentro del sistema TDPs y actualmente hemos recuperado así como 500 estudios, por ejemplo, sobre la bahía interior de Puno y otras bahías que están siendo afectadas por las descargas contaminantes de las ciudades que circunlacustres. Entonces, también tenemos los eventos que llamamos expediciones científicas, que lo hacemos de carácter binacional. Estas expediciones científicas cuyos resultados están publicados en el portal Geo Titicaca. Entonces, es el inicio, diría yo, de la plataforma para poder ir más allá a lo que llamamos un observatorio que se llama en el mundo. Entonces, el Geo Titicaca es una herramienta que los invito a que puedan ustedes visitar y ahí van a encontrar toda la información que tenemos de todo lo que está aconteciendo en el lago Titicaca y en el sistema TDPs que es Titicaca, de Zaguadero, Popo y Zalateco de Paz. Quiero recordar al público también la importante labor que se viene realizando en lo que es el desarrollo del alpaca, ¿no es cierto? Hemos tenido la oportunidad de estar en Cojata, una localidad fronteriza con Bolivia, cerca de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Ingeniero, ya para cerrar la entrevista, quisiéramos que nos comente un poco sobre la experiencia con Camelios en el proyecto. Bien, otro de los componentes que se nos ha asignado para poder hacer la integración es ver cómo mejoramos el bienestar de las poblaciones con un ingreso adicional de su recurso económico. Es decir, vayamos no solo a la lana y venderla como tal, sino más bien procesarla. Este proyecto tiene esa particularidad de acopiar la lana y hacer que el mismo productor o el mismo que tiene sus rebaños pueda utilizar la lana para poder tener un mayor ingreso económico y les pueda ir más allá de la supervivencia que tiene. Entonces, recordemos que estos animalitos están por encima de los 4 mil metros del mar y su lana es sumamente especial en el mundo. Lo que pasa es que la cadena de valor es muy larga para que un poblador pueda obtener los beneficios. Entonces, a través de este proyecto lo que estamos pretendiendo es juntar a esos productores para que puedan tener, digamos, ahí como una asociación y a través de esa asociación puedan vender sus productos en cantidades hacia mercados internacionales. Entonces, también es otro proyecto que compartimos Perú y Bolivia y también algunos amigos de Chile. O sea, no solo es un proyecto que Perú y Bolivia, sino puede ser la integración de tres o más países. ¿Hasta Ecuador, de repente, por condiciones geográficas, podría incorporar este tipo de iniciativas? Claro, o sea, el tema efectivamente, estos son instrumentos. El fondo es cómo gestionamos en una cuenca transfronteriza, o si no es en un ámbito territorial cercano, sin tener barreras de poder, primero, intercambiar sus productos y sus conocimientos. Entonces, creo que de esta manera estamos rompiendo barreras y haciendo que la vida en un ambiente de diferencias geopolíticas, sea más bien camino hacia la integración, que es lo que busca el mundo. Muchísimas gracias, Ingeniero Alfredo Mamani. Ya tendremos la oportunidad, seguramente, en la ciudad de Puno, muy pronto, de conversar también sobre los proyectos en café que tienen, que ya será materia de otra edición del programa. Bien, estamos con el Ingeniero Miguel Ordinola, del Centro Internacional de la PAP. Ingeniero, hemos escuchado su exposición realmente interesantísimo, lo que manifestó, por ejemplo, importantes volúmenes de Tunta, Chuño o Moraya, que es como se le conoce, que se exportan a Bolivia. Escuchamos que casi el 75% del consumo de Tunta en Bolivia viene del Perú. ¿Qué podría ampliarnos un poquito para conocimiento del programa, Ingeniero Ordinola? Sí, digamos, Puno es el departamento o región que produce más papa a nivel nacional en Perú. Y, además, es una zona donde se procesa, quizás, el producto andino más antiguo, que es la Tunta o Chuño blanco, que es esas papitas que ustedes ven de color blanco, que sigue todo un proceso que se puede producir de manera muy, muy concreta en un nicho que es Puno, porque tiene tres características básicas, ¿no? Primero, la presencia de heladas entre mayo y junio. Mucha gente se queja de las heladas, pero cuando hay buenas heladas, el chuño se produce muy bien. Lo otro, la presencia de riachuelos y el lago, que implica un lavado de las variedades de papa que entran a este procesamiento y que le da un nicho natural. Y tercero, que se convierte en una especie de centro de procesamiento, no solamente de la papa de Puno, sino también de la papa de otras regiones que sirven para hacer Tunta o Chuño blanco. Entonces, esa actividad es muy importante. Los principales mercados que tiene la Tunta o Chuño blanco son los mercados de Bolivia, entre 70 y 75% de la producción de Puno va a ser consumida en los mercados de Bolivia. Y ese es un buen punto de intercambio comercial entre estos dos países y fundamentalmente para la zona de Ilave es una muy buena fuente de ingresos para los pequeños productores de esa región. ¿Hemos escuchado, quisiéramos que nos confirme también que hay importantísimos volúmenes de papa que invaden también los mercados de Bolivia, sobre todo de La Paz, por los mejores precios que ofrece la producción peruana? ¿Eso es así? No, yo lo veo más por el lado del producto procesado, porque Bolivia tiene a mí sus propias variedades. Circunstancialmente podría haber un intercambio de papa fresca, pero más va por el lado del producto procesado en términos de Tunta, que, como digo, es muy muy apreciado en el lado boliviano y la gente demanda y consume Tunta que venga del lado de Perú, particularmente de Ilave, Puno en general. Le hacía esa pregunta por respecto a la papa fresca, porque en algunos noticieros bolivianos que hemos tenido la oportunidad de ver si dio esa noticia, que estaban entrando, digamos, a los mercados de abastos, sobre todo de la ciudad de La Paz y de El Alto, volúmenes bastante grandes de papa peruana por, digamos, mejores precios probablemente. Bueno, podría ser de manera estacional, circunstancial. También hay un factor interesante. En Bolivia, particularmente en El Alto, vive buena cantidad de peruanos. Ellos podrían estar demandando el sabor de variedades peruanas y el tema vendría por ahí, pero no es un factor que puede desestabilizar. Pero nosotros tuvimos hace poco la presencia, lo tuvimos en nuestro programa, del señor Ismail Kakmak, que es un biólogo experto internacional, quien sostiene que hay una tremenda deficiencia de zinc en muchos alimentos. Usted ha mencionado el caso de una variedad que están trabajando en Puno, justamente como centro internacional de la papa, que tiene un alto porcentaje de zinc. ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, una de las metas que tenemos en el centro internacional de la papa es tratar de dos cosas bien concretas. Primero, digamos, identificar variedades nativas que tienen contenidos altos de zinc y hierro, porque estos dos factores inciden en la presencia de nutrición crónica infantil y anemia. Y lo segundo que hacemos es, a partir de ese material nativo, tratar de mejorar los contenidos de zinc y hierro de estas variedades. Estamos probando en Puno algunas variedades, tanto en Puno como en la parte de la paza en Bolivia, variedades que tienen tres características. Primero, que pueden ser resistentes a las heladas. Segundo, que pueden también, digamos, manejarse de manera positiva en relación a enfermedades como la rancha. Y tercero, que tengan contenidos interesantes de zinc y hierro, porque eso contribuye a una buena dieta. Entonces, yo creo que en dos años más podemos tener resultados mucho más concretos, pero ya en otros lugares de Perú, por ejemplo, en Honcavelica, se lanzó una variedad causai de alto contenido de zinc y hierro y que ahora es ampliamente consumida. Lo mismo hicimos en Ecuador y en el lado de Colombia también. Entonces, es una línea de trabajo que en el marco del proyecto Impandes con la Comunidad Andina y Unión Europea, también estamos desarrollando ahora en Puno y esperamos que en una campaña, máximo dos campañas, podamos tener ya variedades lanzadas al mercado.